¡Hola! ¡En el morro! ¡Equen dos programas que están consolados por la persona que es un beso para ellos! ¡Y definitivamente vamos a... ¡Vamos a salvar a todos los hombres, a ver a los hombres, a todas las mujeres que nos están abiertos! ¡Porque no saben, no pueden y no pueden y no pueden y no pueden y no van! ¡Y no pueden y no pueden y no van!